Ay, bonachilana, no tenías tu cariño, por favor Si tú te quieres dar la... ¡Esta! La familia Chupibuli, rico bonachirí Por sabor Bien, sabadur Luchito Chupibuli de producciones ¡No hay más! ¡Ajú! 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 ¡Gryta! ¡Gryta, baita! ¡Ajú! 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 Por la Chinana, no te niegues, cariño La vieja también quiere mi amor Por la Chinana, no te niegues, cariño La vieja también quiere amor Amor es tu tienda, brinqueta te dará Pero el corazón, el cariño lo tendrá Amor que tú tendrás, ni que la tendrás Pero el corazón, el cariño lo tendrá Por la ciudad, no me llegues, cariño Y a ellas también quiere amor Por la ciudad, no me llegues, cariño Y a ellas también quiere amor Amor que tú tendrás, ni que la tendrás Pero el corazón, el cariño lo tendrá Amor que tú tendrás, ni que la tendrás Pero el corazón, el cariño lo tendrá No, no, no ¡Cachete! ¡Pol! ¡Pol Chimibé! Para la gente de Liga, Chimibé muy linda Para el niño de María Chimibé Vamos a la señora Flor Perdón, la señora Rosario ¡Pállame allá! ¡Vamos! ¡Pepe Yato! ¡Tefa! Seguimos tomando para mi gente de Liga y Mercado de Fruta Caramba, cuando no recuerden ¡Mucholi, cachete! ¡Cachete! Ahí los ricos melones Allá voy, caramba, con los ricos melones Y no, allá Para transporte a la capitana de la trayecta de Sandía Desde el Norte, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Luchito Chumibé, brujones! ¡Ricora el Chirí! ¡Vamos, Luchito, Luchito! ¡Que baile, Luchito! ¡Vaya! ¡Fijacita la percés! ¡Patrona de Recuso! ¡Esta historia, Luchito Chumibé! ¡Los hermanos Chumibé! ¡Oquita Chumibé! ¡Se conchito! ¡Oh, man! ¡Aú! ¡Eita! ¡Ay, cómo supo recordar Cuando era un niño de odad Mi viejita se murió, no ¡Ay! ¡Ay, soy donde quede! ¡Soy lindana en este mundo! ¡Con nadie andando mal! ¡Andando sin zapatos! ¡Hasta sin conde! ¡Por favor, no me critiquen! ¡Hoy digo la verdad! ¡No quería para comer! ¡Así tuve que vivir! ¡Ay, Dios! ¡A Chet de Mercado Brutas! ¡Cristán Paita, con cariño! ¡A todos mis amigos hermanos! ¡A su cono sur! ¡A la gente linda guachipa! ¡La capitana, con cariño! ¡Gracias maestro! ¡Mitro Andiaco! ¡Con todo el cariño! ¡Loncha Sur! ¡A la toda Perú! ¡Cristán Paita, con cariño! ¡Cuando era un niño no da! ¡Mi viejita se murió! ¡Y soy donde quede! ¡Soy lindana en este mundo! ¡A la vida y a la la la! ¡A la casi en conde! ¡A la casi come! ¡Por favor, no me critiquen! ¡Que viva la verdad! ¡No quería para comer! ¡Así tuve que vivir! ¡Ay! ¡Chorrillo, no lo diera! ¡Tomaos al matapo! ¡Con cariño! ¡Allá! ¡Achete, luchito chupi! ¡Con cariño! ¡Y el sabor! ¡Lecón de fruta! ¡A la casi come! ¡A la casi come! ¡Lecón de fruta! ¡Necón de fr Bitcoin! ¡One de fruta! ¡A la Agency, luchito! ¡Lecón de fruta! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.